¿Conoce los lujosos autos de 19 actores turcos? Aturcaditas Hosh Geldinis, hoy vamos a conocer los autos que poseen nuestros lindísimos actores de novelas turcas. Algunos tienen los más lujosos y caros, otros autos un poco más clásicos. Entérate cuáles manejan y comenzamos. Alina Vos La hermosísima estrella de novelas turcas Alina Vos es famosa por su exquisito gusto y preferir los lujosos autos de Mercedes Benz, específicamente el Clase A. Su anterior auto favorito fue el Mini Cooper Countryman, bellísima en cualquiera de ellos. Chalar Erturul En junio pasado el actor fue captado junto a su novia Kayla Manuquian en su auto también Mercedes Benz. Así como en múltiples ocasiones ha publicado en sus redes sociales algunos otros autos y deja muy claro que esta es su marca de autos favorita. Benzuzoral En su primer aniversario de matrimonio la hermosa Benzuzoral recibió como regalo de parte de su esposo, el cantante Hakan Bash, un lujosísimo Mercedes Benz SUV Clase G, que en Turquía tiene un valor de más de 300 mil dólares. Keren Bursin Aparte de que este popular y guapísimo actor siempre ha mostrado su particular gusto por la marca de lujo BMW, desde hace algún tiempo también forma parte de sus campañas publicitarias como imagen. Han de Erchel Y hablando de la bella pareja Hanker, la lindísima Han de Erchel fue vista en días pasados cuando recogía en el aeropuerto a su amado Keren Bursin en su lujosa y bellísima SUV Range Rover Defender. Burak Deniz Y nuestro inolvidable y guapísimo Marashli ha sido captado en múltiples ocasiones en su camioneta SUV Volvo Blanca, y el actor, aunque es muy celoso de su privacidad, tampoco ha podido evitar las cámaras de la prensa turca. Neslihana Tagul Aunque la hermosa Neslihana Tagul ha compartido en sus redes sociales momentos mientras maneja en carretera su BMW SUV blanco, en 2020 la pareja compartió la linda casa rodante que recién habían adquirido y por la que pagaron 450 mil liras turcas o unos 46 mil dólares, y que fue diseñada a gusto de los actores, pues ellos prefieren disfrutar de las bellezas de Turquía en vacaciones al aire libre que en hoteles de lujo. Serenay Sarukaya En 2020 nuestra querida actriz Serenay Sarukaya se convirtió en la imagen publicitaria de la lujosa marca de automóviles Volvo, por lo que la actriz recibió un vehículo modelo 2020 CX60, con valor de 750 mil liras turcas o unos 78 mil dólares, que generalmente maneja su chofer. Burakos Chivit Y Fariyevchen Una pareja que se ha vuelto común verles en impresionantes autos de lujo son los bellísimos Fariyevchen y Burakos Chivit y como no, si ambos son de los actores mejor pagados de novelas turcas, Pero en los últimos meses deslumbraron con su última adquisición, un bellísimo Ferrari 360 Modena que tiene un valor de entre 90 y 100 mil dólares, exquisito su gusto por los automóviles. Murat Yildirim El guapo Murat y su bella esposa, la actriz y modelo Iman Elbani, generalmente son captados por la prensa en una bella SUV, Land Rover Discovery Sport, y por cierto, siempre inseparables. Demetuz Demir La hermosa Demet es otra de las muchas actrices y actores turcos que prefieren los bellísimos automóviles SUV, Range Rover, que en el caso de la actriz eligió uno en color gris. Kibanshtat Litu El guapo actor Kibanshtat Litu es famoso por su pasión y entusiasmo por los automóviles y motocicletas de lujo. Recién el actor decidió vender su Ferrari modelo 1998 Spider F1 en 180 mil dólares. Se sabe que el actor posee varios automóviles clásicos, así como tres vehículos de la marca Range Rover, Ford Raptor y BMW 850, con los que ha sido captado en el barrio de Etiler, en Estambul. Aybuke Puzat Aybuke es otra de las bellas actrices que ha sido elegida para hacer imagen de una lujosa marca de automóviles paseando y posando en sus redes sociales, y ella eligió un magnífico Mercedes-Benz color rojo GLA 200, con valor de 70 mil dólares. El Chin Sangú Nuestra querida y bella El Chin Sangú es frecuentemente captada junto a su novio Juno Sosdiken en su lujosa SUV Range Rover, que adquirió en 2020 con un valor de 83 mil dólares, siempre en gesto amable con la prensa. Yan Yaman En constantes ocasiones Yan Yaman ha mostrado su preferencia por los automóviles de la marca Porsche, auto en el que ha sido captado con la modelo Diletta Leota, así como fotografías que ha publicado en sus redes sociales. Chattay Uluzoy Chattay es otro de los actores turcos que cuando de autos se trata siempre se da a gusto, y son diferentes modelos y marcas en que es captado, pero al parecer sus favoritos son la marca Audi y los SUV Mercedes-Benz. En los últimos años el guapísimo actor ha sido captado en infinidad de ocasiones en lujosos SUV Mercedes-Benz, pero en este año y a la hora de elegir un automóvil de regalo para su esposa Sinem Cobal, el actor se decidió por un Porsche Macan con valor de 1.670.000 liras turcas o unos 170.000 dólares. Beren Saat Aunque nuestra querida y bella Beren Saat había preferido en años anteriores los automóviles SUV Land Rover, recientemente se convirtió en la imagen publicitaria de BMW, auto que incluso ya compartió en sus redes sociales. Cem Yilmaz Este famoso actor comediante tiene una de las colecciones de autos de lujo más impresionantes del medio del espectáculo turco. Su colección de automóviles está valuada en millones de dólares e incluye desde varios Ferrari, Porches, Mercedes-Benz, Bentley, Maserati y Lamborghinis. Su última adquisición fue un automóvil Ferrari F12 con valor de 500.000 dólares. Y de nuevo mis hermosos les agradezco que hayan visto hasta aquí, espero haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo video, les mando abracitos, guruchurus.